El temor y la incertidumbre invaden a los habitantes del puerto nariñense de Tumaco. En menos de 24 horas, cuatro atentados han hecho blanco en la zona. Uno a mediodía del día de ayer, un artefacto contra una de las instalaciones del CAI en el sector de Panamá. Dos petardos que explotan simultáneamente en horas de la noche, causan lesiones a un agente de policía y también a unos infantes de marina. Dos infantes de marina, un policía y dos civiles resultaron heridos en estos ataques atribuidos por las autoridades civiles a las FARC. Y en horas de la mañana se lleva a cabo nuevamente otro atentado contra las instalaciones del CAI Panamá. Esta situación nos ha puesto en alerta. Ya el municipio de Tumaco ha adoptado algunas medidas establecidas en conclusión de un consejo de gobierno de seguridad que se llevó a cabo el día de ayer. Ejército y policía refuerzan la seguridad y aumentan operativos para prevenir nuevos hechos de orden público.